Hola amigos, en esta ocasión aprenderemos diferentes opciones de jugos para comenzar el día. En vez del habitual jugo de naranja, ¿por qué no probar nuevas combinaciones que, aparte de nutritivas, resulten atractivas para el paladar? Una opción ideal para comenzar el día es este jugo de jitomate, apio, naranja y pepino. Alivia la sed y repone fluidos perdidos del día anterior. También disminuye los riesgos de resfriados o gripe y regula el flujo sanguíneo. Para prepararlo necesitamos un jitomate, un pepino, una penca de apio y una naranja. Extraemos el jugo de todos los ingredientes. ¡Y listo! Otras opciones para empezar la jornada son manzana y pera, uva y perejil, piña y apio, o zanahoria, manzana y lechuga con coles de bruselas. También podemos agregar a nuestro jugo de naranja, el extracto de un durazno y una lima. Hay un sinfín de jugos que podemos preparar y disfrutar. Solo hay que animarnos a experimentar un poco, claro está, considerando la compatibilidad de los alimentos. De esta manera, nunca nos aburriremos de lo mismo. Prueben estas combinaciones y si conocen otras, los invito a compartirlas. Esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.